Romero, nos dicen que está en la zona de San Martín y Muñecas. Mariana, la escuchamos. Así es, y la semana que pasó hubo, además de controles, incidentes, disturbios en el centro, cuando CEOC vigilaba que los comercios cierren a las 19 horas. Hoy los comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán tienen temor de que esas agresiones se repitan y esperan que la justicia actúe. Es así, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a los primeros. ¿Qué tal? Buenos días. Y así esperamos que la justicia actúe por tranquilidad. El CEOC no tiene nada que ver con definir el horario de los comercios. Eso lo define la municipalidad, lo coordina junto con el COE y nosotros acatamos las normas de la municipalidad de San Miguel de Tucumán. En ese sentido estamos cumpliendo la ley y esperamos que el CEOC también la cumpla. ¿Qué va a pasar con los comercios que decían no cerrar a las 19 porque el CEOC va relevando con una escribana? Así es, nosotros también tenemos a disposición nuestros abogados de la Cámara para defender, sobre todo, como dice Pablo, ante un decreto municipal, ante esta situación. Nosotros para poder seguir abriendo y vendiendo, nosotros debemos trabajar en los horarios de mayores ventas, que es muchas veces lo que nosotros, todo este reclamo es sobre eso, sobre la libertad de trabajo y de poder sostener las fuentes de trabajo, porque las pymes estamos muy golpeadas ante esta situación. ¿Qué les han dicho los comerciantes de este balance? Hay muchos, la mayoría han cerrado a las 19 horas. ¿Cómo han trabajado? ¿Han disminuido las ventas? ¿Se puede hacer un corte parcial? Sí, la verdad que hay dos situaciones, como vos bien decís. Hay comerciantes que están cerrando a las 19 y hay otros comerciantes que están cerrando a las 20 horas. Por lo tanto, hay comercios que nos genera confusión ante nuestros clientes. Nosotros queremos que respeten nuestra decisión de seguir trabajando bajo este decreto municipal, que estamos bajo la ley y que de hecho son las presentaciones, que si llegase a haber algún tipo de infracción, nosotros vamos a presentar la legalidad de esta situación. Pero nosotros queremos seguir trabajando y generando mayores ventas en los horarios de estos movimientos comerciales. Finalmente, ¿la Galería La Gran Vía que usted representa está protegida de este tipo de incidentes o temen ahora que comienza la semana? Nosotros, debido a la conducta del CEO, nos hemos visto obligados a aumentar nuestro gasto de seguridad, lo cual es sobre llovido mojado. Estamos viviendo la crisis más grande desde el año 80, que estamos abiertos. Y la verdad que nos resulta muy llamativo que en este momento haya gente que plantee trabajar menos, no trabajar más, porque de todas las crisis se sale trabajando. Creo que no hay ningún país en la Tierra que hoy esté planteando como salida a esta crisis mundial trabajar menos. Que me digan un solo país en el mundo en donde haya alguien que levanta la mano y diga trabajar menos es la salida, porque no lo hay. Y lo más importante es que haya un gremio diciendo esto, y nosotros apelamos también al poder político, del cual el gremio es parte, a poner orden a esta situación y poner la guía en esta sociedad. De esta crisis se sale trabajando, no se sale tirando bombas, no se sale infringiendo la ley y no se sale pensando que trabajar menos es la salida. Nos parece absolutamente indispensable que el poder político diga que la salida es trabajando. Muchísimas gracias. Es entonces la postura de los dueños de comercio, especialmente el microcentro, pero de todo San Miguel de Tucumán, y el representante de la Gran Vía. Continuamos con ustedes en Estudios. Bien, muchas gracias, Mariana, y lo vemos. Gracias.